qué tal amigos me alegro mucho mucho de que estéis ahí bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal eso que lo arregle papá en esta ocasión el vídeo que os traigo es conectar a corriente este motor de lavadora y además identificar los cables no sabemos ahora mismo cuál es la velocidad de alta y cuál es la de baja ya que este motor dispone de las dos velocidades y en un futuro vídeo lo vamos a convertir en una herramienta multifuncional que nos va a venir genial para el canal comenzamos dentro vídeo bueno amigos como comentaba en la intro esto es un motor de 5 hilos un hilo es el común dos hilos para la velocidad baja y otros dos hilos para la velocidad alta con ayuda del test que arriba os dejo el enlace del review que hice sobre él vamos a localizar cada uno de esos cables comenzamos bien para ello vamos a utilizar el multímetro una hoja de papel y un boli seguidamente en el papel vamos a apuntar todas las combinaciones posibles que se puedan medir como veis el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 2 con el 3, 2 con el 4, 2 con el 5, 3 con el 4, 3 con el 5 y 4 con el 5 en el siguiente paso con ayuda del multímetro poniéndolo en ohmios en la escala 6K medimos la primera combinación o sea el 1 con el 2 y anotamos el valor y de esta manera vamos midiendo todas las combinaciones y lo vamos anotando una vez que tenemos todas las anotaciones hechas para saber cuál es el cable común tenemos que mirar las combinaciones o sea el 1 con el resto de los números tenemos que elegir el que nos dé el menor valor el 3 lo mismo y el 4 como es con el 5 no hay más combinaciones bueno y aquí os dejo la tabla de valores que a mí me ha dado aquí vamos a hacer una pequeña parada para que todo quede explicado y os quede bien claro y empezamos fijándonos en todas las combinaciones del número 1 si os fijáis el 1 con el 5 es el menor valor de todos los unos de todos los números 2 el 2 con el 5 es el menor valor y de las dos combinaciones del número 3 el 3 con el 5 es el menor valor con lo cual ya sabemos que el número 5 es el común ahora el siguiente paso es identificar la velocidad de baja de lavado para ello nos tenemos que fijar en todas las combinaciones del número 5 y las que tengan el mayor valor serían los hilos de baja velocidad y como veis en la tabla sería el número 1 que da 73 y el número 2 que da 72 esos serían los hilos de baja velocidad y ya por descarte los números 3 con el 5 y el 4 con el 5 son los de menor valor o sea los hilos 3 y 4 sería la velocidad alta bien pues una vez que ya tenemos identificados todos los cables vamos a hacerle la conexión eléctrica para ello este motor necesita un condensador en este caso de 14 microfaradios y unos cables de entrada de corriente y ahora los dos cables del condensador los conectamos al 1 y el 2 si queremos la velocidad baja o al 3 y al 4 si queremos la velocidad alta yo voy a conectarlo al 1 y al 2 para probar la velocidad baja seguidamente el cable de entrada de corriente el neutro lo conecto al 5 que es el común y el otro a una de las dos fases del condensador ya que lleva doble pin de esta manera girará en un sentido le colocamos un poquito de cinta aislante para que lo veáis lo conectamos a corriente y como veis funciona a baja velocidad en un sentido ahora con la corriente desconectada y con ayuda de unas pinzas ya que el condensador podría descargarnos cambiamos la fase de la corriente del cable de corriente al otro pin del condensador y nos debe de girar en sentido contrario ahora cambiamos los cables del condensador del 1 y el 2 los pasamos al 3 y al 4 y estaríamos metiéndole corriente a la velocidad alta lo conectamos a corriente y vemos que gira a velocidad alta bueno amigos y antes de despedirme quiero saludar a un suscriptor que me dejó un comentario que me gustó bastante se llama Felipe Sanz un saludo para ti sin más me despido como ya sabéis todos los viernes un vídeo más y mejor y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera adiós 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 adiós